Esta vez ya no voy a llamarte Aunque sea a las 3 de la mañana y te extrañe Ya borré tu foto y tus mensajes Me gusta más estar sin ti ¿Por qué me haces sufrir después de quererme tanto? Aunque me exprima limones en este día no es para tanto ¿Por qué me haces sufrir después de quererme tanto? Aunque encuentres todas las veces que te llores Tú no sabrás cuánto ¿Por qué me haces sufrir si yo te quiero tanto? De cero, cien, de cien a cero ya no aguanto Prefiero ahogarme esta noche en tequila que ahogarme en llanto Duele más que echarle jugo de limón Esta herida tan adentro de mi corazón Dime en qué momento tu lado bueno perdió su encanto A mí también me dolió aunque no te lo decía Despertar y que la cama esté vacía Que con cada pelea te volvieras más fría Y te doy cuenta que ya no eres mía Es como chales a la lentita y no se me olvida Que al intentarlo esperaba fue misión fallita Y no fui yo quien cambió, tú cambiaste mi vida Porque me haces sufrir después de quererme tanto Aunque me exprima limones en esta herida no es para tanto Porque me haces sufrir después de quererme tanto Aunque encuentres todas las veces que te llores Tú no sabrás cuánto Baby te pido perdón Para lastimarte el corazón Aprendí a sanar mis heridas con jugo de limón Solo te pido perdón Para lastimarte el corazón Todo en esta vida se acaba y se acabó la relación Porque me haces sufrir después de quererme tanto Aunque me exprima limones en esta herida no es para tanto Porque me haces sufrir después de quererme tanto Aunque encuentres todas las veces que te llores Tú no sabrás cuánto Porque me haces sufrir después de quererme tanto Y mi haces sufrir después de quererme tanto